Hola amigos y bienvenidos hoy a otro video aquí en Drone Emotion, el día de hoy estamos de regreso con noticias de último momento referentes al DJI Mavic 3 y probablemente las más emocionantes que hemos tenido en muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo y eso es porque se acaban de filtrar las especificaciones oficiales del Mavic 3 y eso es porque se filtró el instructivo, el manual del drone se ha filtrado y en el video del día de hoy tenemos esas imágenes aquí para todos ustedes, les vamos a estar compartiendo, mostrándonos acerca de las especificaciones que va a tener este drone vamos a estar desde tiempo de vuelo, resolución de cámara, resolución de imágenes, peso, transmisión y muchísima más información que no se van a querer perder al igual de que se han filtrado también las primeras imágenes del drone como tal de alta resolución, también las tenemos aquí para todos ustedes este video va a estar lleno de muchísima información que no se van a querer perder por nada del mundo pero antes de que empecemos, si ustedes son los aquí en el canal, sean bienvenidos y no olviden suscribirse si quieren estar al tanto de cualquier próximo lanzamiento ya sea de DJI con el Mavic 3, del Mini 3 o Autel con su nuevo Evo 3 que también está en camino o el Autel en el ano, amigos ya saben que es el lugar indicado a donde venir para enterarse de toda esa información y también estamos en camino a los 10.000 suscriptores así que si están viendo este video y no se han suscrito todavía, yo les invito a que vayan y se unan a la familia Drone Emotion para que nos ayuden a llegar a esa meta de la cual realmente ya no estamos nada lejos de les propongo algo, tratemos de llegar a los 10.000 suscriptores antes de que salga el Mavic 3 que eso va a ser en noviembre, yo sé que lo podemos lograr amigos juntos, yo sé que se puede y es posible así que yo les invito a que se unan, así que sin más hablar y sin más preángulo que les parecíamos y nos arrancamos con este video que va a ser uno muy emocionante incluso me atrevería a decir que va a ser el más emocionante que hemos tenido en la historia del canal y es porque se han filtrado ya las especificaciones oficiales como tal del Mavic 3 al igual que las primeras imágenes vamos a arrancarnos rápidamente con este video hablando y mostrándoles a todos ustedes las imágenes que tenemos el día de hoy gracias a nuestro buen amigo Dill Strong en Twitter se han filtrado y las tenemos aquí para todos ustedes, así que sin más hablar y sin más preángulo que les parecíamos y tomamos un vistazo a este nuevo DJI Mavic 3 aquí en pantalla ahí lo tenemos, ¿qué les parece? a primera vista es prácticamente lo que les hemos estado mostrando aquí en el canal en los últimos 6 a 8 meses, es ese mismo diseño que ya conocíamos pero ahora sí, las proporciones son 1 a 1, son 100% perfectas lo que tenemos aquí es el Mavic 3 amigos míos van a poder notar que todo a lo largo del drone van a haber múltiples tomas de aire eso es porque este drone va a necesitar muchas refrigeraciones por eso que vamos a tener varias aperturas en el frente del drone, al lado, abajo entonces este drone va a estar lleno de aperturas para poder refrigerar bien, ahora vamos a ver ahí también nuestra cámara en colaboración con Hasselblad es una cámara doble, en la parte de arriba mostramos nuestra cámara zoom que nos va a dar 7x zoom en óptico y un zoom híbrido de 28x ¿qué es esto? esto es una verdadera locura, 28x zoom híbrido, esto es loquísimo ahora, en la parte inferior vamos a contar con nuestra cámara wide-angle ahí la tenemos y la podemos ver claramente creo que no hay duda alguna de que vas a una cámara que va a dar unos resultados impresionantes ahora, vamos a tomar un vistazo a nuestra última imagen a nuestra última imagen, ahí la tenemos una vez más la misma cámara que les hemos ya estado mostrando aquí en el canal en el último mes más o menos, inclusive un poquito más pero ahí lo tenemos, este es el Mavic 3 déjenme saber abajo en la sección de los comentarios ¿qué les parece? ¿les gusta? ¿no les satisface? esperaban un poco más, el diseño lo ven muy conservador esperaban un rediseño 100% total yo les voy a ser honestos, esperaba algo un poco más diferente ligeramente no tan similar a lo que es el Mavic 2 sabemos que esta silueta Mavic ADJ le funciona fantástico y al parecer simplemente le han dado un ligero retoque no vemos cambios drásticos como lo que estudió con el Mavic Air 1 y con el Mavic Air 2 que fue un cambio de pies a cabeza esto no lo es ahora, esas son las imágenes que tenemos ¿qué les parece? y sin más hablar, vamos y tomamos un vistazo al manual al instructivo de este Mavic 3 que se ha filtrado gracias a nuestro buen amigo Jasper Allens él es una fuente muy confiable y el día de hoy él nos tiene las especificaciones oficiales del Mavic 3 en este manual de instructivo aquí lo tenemos en pantalla ahí tenemos la página número 1 y en la parte superior dice manual de usuario del Mavic 3 y abajo vamos a ver lo que dice dice Mavic 3 está equipado con un sistema omnidireccional de obstacle avoidance y sensores infrarrojos va a contar con un gimbal de 3 ejes con un telephoto en la parte de arriba y en la parte inferior que es nuestra segunda cámara y va a ser la principal es una cámara de campo de visión amplia ahora continuamos leyendo y vamos a ver que es capaz de grabar 5.2K fotos de 20 megapíxeles y vamos a ver que este Mavic 3 va a seguir contando con modos inteligentes que van a incluir hyperlapse, active track, quick shots, panorama mode y enhanced PI assist eso todavía no sabemos a detalle que bien es eso y en la parte inferior vamos a ver el cuerpo del drone ahí lo tenemos justo lo que acabamos de ver hace unos instantes simplemente que aquí está en el manual y no son de alta resolución las imágenes es simplemente la silueta del Mavic 3 ahora lo primero que les puedo decir es que me decepciona un poco el hecho de la resolución 5.2K me deja un poco que desear ahí DJI no se los voy a mentir al igual que la resolución de las imágenes nada más 20 megapíxeles es en la misma resolución que teníamos en el Mavic 2 Pro para mí no es una mejora gigantesca ¿qué les puedo decir? estoy un poco decepcionando en ese aspecto pero bueno vayamos y tomamos un vistazo a las especificaciones más a detalle de la cámara para ver si nos podemos contentar un poco así que vayamos y tomamos un vistazo a nuestra segunda página del manual aquí en pantalla ahí tenemos nuestra segunda página y lo primero que vamos a encontrar va a ser con el peso del drone que va a ser de 920 gramos desafortunadamente DJI no lo pudo no lo pudo hacer este drone por debajo de los 900 gramos al parecer ese es el gramo con el que estamos lidiando ahora que hay acerca del tiempo de vuelo bueno 46 minutos muchísimos me tiraban a loco que como iba a ser que el Mavic 3 iba a volar más de 40 minutos con una lente micro 4 tercios que no que no iba a pasar y se lo dijimos pues hace ya un par de hace muchos meses que esto iba a suceder y amigos que acaban de pasar los 46 minutos de tiempo de vuelo son una realidad ya saben aquí que cuando le decimos algo es porque esa información concisa sabemos que es 100% legítima así que ahí lo tenemos eso amigos míos 46 minutos de tiempo de vuelo que es 100% increíble y ese se convierte en el drone con mayor tiempo de vuelo a nivel consumidor ahora el nivel de temperatura en el que este drone va a poder operar va a ser de menos 10 grados celsius a 40 grados celsius ahora vamos a contar con nuestras frecuencias a NFCC y la distancia de transmisión máxima va a ser de 15 kilómetros utilizando Ocusync 3.0 que ya se los hemos dicho a todos ustedes también hace un par de semanas ahora hablemos acerca de especificaciones de cámara más concisas y más a detalle hablemos acerca y empecemos y arrancándonos con las especificaciones de la cámara de la telefoto tenemos un sensor de media pulgada con imágenes de 12 megapíxeles ahora que ya acerca de nuestra cámara principal bueno vamos a contar con un sensor de micro 4 tercios con capaz de sacar imágenes y fotografías de 20 megapíxeles amigos se los dijimos a ustedes ya hace más de que les digo más de 6 meses muchos no nos creyeron muchos sí pero para todos aquellos que no bueno aquí tenemos la prueba de que es una realidad sensor micro 4 tercios va a estar sucediendo en el Mavic 3 para ponerlo en perspectiva es el mismo también sensor que tenemos en la cámara del Inspire 2 en la X5S así que nada más se pueden imaginar el tamaño de resultados que vamos a poder obtener la calidad de imagen en situaciones de poca luz ahora he visto que algunos de ustedes tienen dudas acerca de que es un sensor micro 4 tercios bueno es un sensor mucho más grande que es lo que es un sensor de una pulgada que es lo que encontramos previamente en el Mavic 2 Pro es casi del doble del tamaño así que nada más se pueden imaginar los resultados que vamos a obtener ahora vayamos y sigamos tomando un vistazo a las especificaciones que tenemos hablemos acerca de la lente que tenemos con nuestra con nuestra cámara telefoto vamos a tener un campo de visión de 15 grados y la lente va a ser equivalente a una de 35 milímetros y va a tener una apertura fija de f 4.4 tranquilos esto simplemente para el telefoto cae acerca de nuestra cámara principal bueno vamos a tener un campo de visión de 84 grados y con una lente equivalente de 35 milímetros y tranquilos va a haber apertura variable va a ir desde f 2.8 hasta f 11 sin duda alguna esto hubiera sido un error si DJ Tyle hubiera sacado este Mavic 3 con apertura fija no va a suceder apertura variable para el Mavic 3 creo que son noticias muy buenas ahora el focus el enfoque va de un metro hasta el infinito y cae acerca del nivel de ISO bueno en el telefoto vamos a tener lo más bajo va a ser de 100 hasta 3200 y en el video igual va a ser de 100 a 3200 y en nuestra cámara principal el ISO va de 100 a 6400 y para video va a ir de 100 a 3200 en modo automático y de 100 a 12800 en modo manual sin duda alguna es muy muy impresionante hablemos cerca de el obturador la velocidad del obturador bueno en el telefoto vamos a tener un obturador electrónico que va a ir desde 1,100 a 8 segundos y en nuestra cámara principal va a ir vamos a tener un obturador mecánico y uno electrónico aparentemente y ahí tenemos las velocidades del obturador que sin duda algunas son muy sorpresivas y en la parte inferior vamos a encontrarnos con el control remoto amigos al parecer este drone no va a contar con el control remoto que esperamos que era aquí el del Mavic Air 2 esperamos que íbamos a ver este sensor este control que es el control que hemos visto en los últimos drones más recientes de DJT al parecer no va a suceder y es porque vemos que va a tener un peso de 720 gramos aproximadamente con tecnología OcuSIM 3.0 amigos 720 gramos es muchísimo peso así que eso significa que vamos a estar viendo el nuevo Smart Controller 2 entonces amigos al parecer aparentemente el Smart Controller 2 va a venir incluido con el Mavic 3 y nos va a dar una distancia máxima de 15 kilómetros que sin duda es muy muy impresionante así que amigos esas son las especificaciones del Mavic 3 todas las especificaciones oficiales que tenemos a día de hoy cuando tengamos más noticias ya saben que aquí las van a tener primero déjenme saber abajo en la sección de comentarios qué les parecieron las especificaciones del Mavic 3 les parecieron suficientes no les satisfacieron no les fueron suficientes en mi opinión creo que son buenas esperaba un poco más particularmente en temas de resolución de ahí en fuera creo que el tiempo de vuelo es extraordinario tamaño de ascensor no tengo ni que decir perfecto simplemente el tema de resolución pero recuerden que para todos aquellos que estén un poco preocupados por este tema recuerden que es más importante el tamaño de ascensor que la resolución del drone de nada nos sirve tener una resolución 8K si tenemos un sensor de 1,2.4 pulgadas porque los resultados no van a ser tan buenos para mí en lo personal es más importante el tamaño de ese sensor y al parecer vamos a tener lo que todos deseamos que era un sensor micro 4 tercios ahí lo tenemos muchas gracias por vernos todo lo que tengo para ustedes y nos vemos en la mañana con otro video Drone Motion hasta la vista y me y pie y el equipo y sal el y y ¡Suscríbete!